Hola amigos de Llamada Colombia, nos encontramos acá en Mondeño, en la primera válida de Gladiadores Off-Road. La verdad muy contentos con la Teneré 700, me gustó mucho la moto, el rim 21 de 18 que es un rim tipo enduro, se deja manejar muy bien, la moto tiene un muy buen recorrido de suspensión, entonces es una moto que absorbe muy bien todos los baches, la posición de manejo que es una posición tipo enduro y tipo motocross, nos ayuda mucho a poder entrar a estos terrenos, hacerlo de una buena manera, de una forma segura, entonces muy contentos con la moto, muy versátil y vamos con toda para las otras partes. Lo que me gustó mucho de Gladiadores es que acá está para todo el público, es de la moto más pequeña, es de la moto que se va a trabajar, a estudiar, de paseo, puede competir acá sin importar si es muy cara o muy barata. La Teneré 700 es una excelente moto, se deja llevar, estoy feliz con esa moto, me encuentro con ella perfectamente y la verdad, la verdad, vale la pena, vale la pena que la ensayen, que la disfruten. En este terreno la competencia estuvo complicada, con algunos sectores de barro, mucha zanja, otra pista demasiado rápida, con muchos baches y se comporta increíble, increíble. Es una experiencia única, la verdad, era mi sueño, mi sueño era correr en Gladiadores, fue mi primera vez, no tengo tanta experiencia con la moto, pero pues me sentí una chinga. Bueno, con esto terminamos la primera balea de Gladiadores Off-Road y como ven, se pasó muy bueno, se gozó. Los que no vinieron a esta primera balea, los invito a que vengan a la segunda o que vengan como espectadores para que puedan vivir la experiencia del Team Yamaha y del stand de Yamaha. Los que no vinieron a esta primera balea de Gladiadores Off-Road y como vengan como espectadores para que puedan vivir la experiencia del Team Yamaha.